El doctor César Medina Jara platicó para México Explorer sobre los síntomas que diferencian a la influenza AH1N1 de otros cuadros de enfermedades en vías respiratorias, además de recordarnos las precauciones necesarias para evitarlas en lo que resta de la presente temporada invernal. Recordemos que la enfermedad de AH1N1 es una enfermedad respiratoria aguda, donde esta enfermedad es curable y se controla si se recibe atención médica de inmediato. ¿Qué pasa con la influenza AH1N1? Pues nos puede dar un dolor de cabeza muy intenso, fiebre súbita, cansancio o dolor articular en todo el cuerpo, tos o picazón en la garganta, sobre todo eso se caracteriza por eso, un dolor intenso de garganta, congestión nasal, dolor de todo el cuerpo como ya comentábamos y en algunas ocasiones algunos pacientes menores de edad o adultos mayores, pues pudiera haber diarrea o vómito, en algunas ocasiones, no en todos. Cualquier otro tipo de proceso viral, pues la sintomatología es más leve, hay secreción nasal, hay dolor de cabeza, hay fiebre moderada, pero no hay tanto dolor articular como lo tiene AH1N1. Aquí es importantísimo y que se ingiera una dieta, una dieta balanceada, sobre todo la ingesta, aumentar la ingesta en alimentos con vitamina C, cubrir la nariz y la boca al momento de estornudar, toser con el ángulo interno del codo. Lo más importante que sepa la sociedad, lavarse las manos continuamente, si estornuda o tos, si se tapa con la mano, pues tratar de lavarse las manos más seguido. Nunca escupir en el suelo, si traer alguna flema en un pañuelo y tirarlo y lavarse las manos, evitar acercarse a personas que están enfermas o acudir a lugares que hay aglomeración de más personas. Mantener la higiene adecuada de las áreas en su casa, en su oficina, en las escuelas, mantener higiene corporal o higiene personal, tanto su baño diario y su lavado de vestimenta también. Y quedarse en casa si se requiere porque el paciente está enfermo, para que no esté propagando más este tipo de virus. Con imágenes de Juan Davila para México Explorer, Carla Padilla.